Hemos estado esperando por ti, preparándote una estadía extraordinaria y que tu seguridad sea nuestra prioridad. En Arangua, los altos estándares de higiene y limpieza siempre han sido exigentes. Cada detalle es importante para preparar todo para tu regreso. Por esto, hemos adoptado todas las medidas de seguridad. Hoy más que nunca, vamos más allá. Desde el lavado permanente de manos, hasta accesorios imprescindibles hoy en día. Enfocándonos solo en tu seguridad y bienestar. Es por eso que hoy, las mejores prácticas de limpieza y desinfección son una tarea importante a la hora de preparar todo para tu llegada. Queremos que te enfoques en disfrutar, elevar tu vida y seguir adelante. Te brindaremos herramientas para evitar el contacto directo, siempre con las medidas de seguridad que ya todos conocemos. Ahora nuestro servicio y calidad es acompañado por una gran responsabilidad, que es cuidarte en todo momento, atenderte y hacer que tu estadía sea siempre especial. Intensificamos la limpieza en superficies de constante circulación, porque nuestro objetivo es que te sientas como en casa, siempre seguro, desde el check-in hasta el check-out. ¡Gracias!